Bueno, este temita va pa' mi compa Label, de parte de Los Nenes, Rafa Duceras y Moncho Chavea. ¡Los Nenes! Si regresas el tiempo, no te fallaré, aprovecha el momento, déjate querer. Quiero cumplir tus fantasías, todos sabrán que tú eres mía, como yo nadie te conoce, pero eso tú ya lo sabías. Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar, cuando por tu casa te pasaba a buscar. Me llamabas que te querías escapar. Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar, cuando por tu casa te pasaba a buscar. Me llamabas que te querías escapar. Mami, yo la estoy queriendo, siento algo por dentro, es que siento que sin ti no vivo, oye mami. Yo la estoy queriendo, siento algo por dentro, es que siento que sin ti no vivo, oye mami. Ya ni duermo, saber que a mi lado no estás, noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás, si sufro. Como no te imaginas, no tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor. Javi, 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 Javi La mayoría de las nenas lindas Sé que tienes novios que te tratan bien Pero no como yo, yo te tratan bien Y él te da buen sexo y a veces cambia Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Sé que tienes novios que te tratan bien Pero no como yo, yo te tratan bien Y él te da buen sexo y a veces cambia Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Dije que no tengo agallas, que soy un payaso Que le dije todo lo que estoy atrapado Y que ya he cambiado mi forma de ser Dije que ya arrepentiste, que ya lo besaste Que eres la misma que sin mi llorar Y que aún merece todo mi querer Pero dejarme vivir solo de esta vida Que sabía tenuda Por más que llores ni jueguen No pienso romperme esta duda Esa mujer que tú te amas infame Y con misericordia levantarme del suelo Donde no es parte Me gusta probar tu boca Me vuelvo loco cuando dices Que soy el que te provoca Y la quiero verte desnuda Y si te dejo llamar De mi patrón No se me lo cura Vamos a verlo aquí y es por Ahora todo el mundo me saluda por la calle Y dicen que se han criado conmigo Ahora todo el mundo dice que me conoce Que es mi compadre, mi mejor amigo Mentiroso, hipocata, falsete Vengo con el Abel debatiendo machete Dile que no se ponga en medio, compa Si no quiere que le rompa Este tema va a dedicar para la vez Llegaron los que subieron de Niversa Juntaron los nenes Rafa Dulcella Con la colaboración de Moncho Chavea Este tema va a dedicar para la vez Llegaron los que subieron de Niversa Juntaron los nenes Rafa Dulcella Con la colaboración de Moncho Chavea Esto va dedicado para todos los seres queridos De mi compadre Lavelle Parte de Moncho Chavea Los nenes y Rafa Dulcella Gracias